Es un reconocimiento muy merecido a los deportistas de Leganés que han conseguido podio en los campeonatos autonómicos, estatales o internacionales. El Leganés es una gran potencia deportiva y estamos orgullosos de ello y qué mejor forma de celebrarlo que pasar un rato con ellos y darles un detalle por parte del Ayuntamiento. Es un espaldarazo para los más de 400 entidades deportivas que tenemos en el municipio para que se sigan los deportes de base, los más pequeños tengan un referente para seguir esforzándose porque aquí se ve un claro ejemplo que con el esfuerzo se puede llegar allá arriba. Tenemos, por ejemplo, hemos entregado a Eva Calvo, campeona del mundo. Bueno, pues me hace mucha ilusión porque me parece que es una buena forma de que la gente conozca el deporte y que todos estos deportistas vean que alguien reconoce el trabajo que hacen a lo largo de todo el año. Este año hemos sido bronce en el Campeonato de Europa, hemos sido campeonados de España y bronce en el Campeonato de Europa y me da el diploma mundial, quinto en el Campeonato del Mundo. Es un honor que nos valoren el esfuerzo que hacemos y que se vea recompensado de alguna forma. Reconocer un poquito el trabajo que hacemos, que se vea reflejado en nuestro municipio, en nuestro pueblo para que la gente un poco también pues agradezca un poco la dedicación que hacemos a este deporte. Sería imposible hacer referencia concreta a cada uno de ellos, pero desde luego que sí que cada uno de ellos hacen que nuestra ciudad, en nombre de nuestra ciudad, como potencia deportiva se pase por toda España y por todo el mundo. Mi especialidad, yo soy bombero de allí de Leganés y son las más pruebas los europeos de policías y bomberos. Los cuales se ha quedado campeón de Europa este año y he traído ocho medallas, tres oros, tres platas y dos bronces. Pues una alegría enorme y me parece, vamos, una sorpresa y ver que a los atletas populares se les reconoce el esfuerzo y el sacrificio que están del día a día. O sea, es la jornada laboral, más luego su entrenamiento aparte, familia y me parece, vamos, me parece una alegría enorme. Me parece un auténtico lujo porque creo que hay que reconocer también al deporte popular en toda su regla. Ahora mismo somos los mejores, los de Madrid y del Club Arquero de Leganés hay varios representantes bastante buenos. Me parece muy bien que organizen estos dos eventos porque nos sirven mucho a los deportistas para motivarnos y que nos ayuden a seguir. No queda más que agradecer desde el ayuntamiento y naturalmente, siendo de portavoz de los vecinos, ese esfuerzo y naturalmente tributarles este reconocimiento anual porque, francamente, pues hay para dar reconocimientos todos los años.